Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del terrier de Norfolk. La familia de los terriers es muy extensa y entre ellos destaca el terrier de Norfolk. Dentro de esta raza es uno de los más pequeños, de carácter amistoso, muy activo y valiente. Se considera un compañero más adecuado para el hogar. Su naturaleza de cazador lo emparenta con el terrier de Norwich, un perro de orígenes británicos que se ha considerado una excelente adición a la familia. A pesar de considerarse que ladra mucho, es sociable y le encanta jugar. Características del terrier de Norfolk. Cuando vemos un terrier de Norfolk, estamos ante un perro de cuadro pequeño y compacto. Sin embargo, esto no afecta en nada su excelente estructura ósea, además de músculos fuertes. Sus patas son totalmente proporcionales a su tamaño, siendo de longitud corta y con pequeños pies redondos que tienen gruesas almohadillas. La cabeza es ancha y redondeada y dentro de sus facciones se destacan ojos ovalados y de gran expresión. Esto le brinda un aspecto inteligente y vivaz. Tiene un hocico acuñado con mandíbula fuerte. En la parte más alta podemos encontrar las orejas en forma de V que caen hacia las mejillas, tienen poco pelo y su tamaño es mediano. Tienen una cola bastante llamativa, en la base es gruesa y siendo más delgada hacia la medida que se acerca a la punta. En el pasado muchos solían solicitar que esta fuera cortada, para mejorar su estética, ya que por la longitud estaba curvada hacia adelante. En la actualidad se ha convertido en una actividad prohibida. El terrier Norfolk goza de fama por su excelente salud. No obstante, no hay que descuidarse al respecto, manteniendo los cuidados ordinarios que los perros necesitan, de tal manera de reforzar las defensas naturales de dicha raza. En el sentido, se aconseja mantener una revisión constante con un veterinario y tener al día cada una de sus vacunas para evitar cualquier afección. Además, no hay que olvidar realizar tratamientos antipulga y antigarrapatas. Así mismo, este animal es fácil de entrenar gracias a su inteligencia. Por tal razón, la rapidez de aprendizaje puede ser contraproducente, ya que puede aprender hábitos inapropiados. Se recomienda no descuidar el entrenamiento reforzado con felicitaciones, caricias y premios. El Norfolk terrier es un perro fiel y de una personalidad amigable. Su carácter extrovertido le ha permitido adquirir a cualidad el ser juguetón. Siendo ideal como perro acompañante para los niños. Fácilmente socializa con otras especies, aunque siempre alerta ante cualquier actitud amenazante. Al encontrarse en un entorno desconocido, puede llegar a gruñir debido a la incomodidad que siente. A diferencia del resto de los terriers, el Norfolk no se acostumbra a ser pretencioso ni agresivo. Aunque sí puede tornarse ladrador sin la educación adecuada. Eso sí, debido a que es criado y seleccionado para la caza de animales de Madriguera. En su instinto está el perseguir a pequeñas presas como conejos e incluso gatos pequeños. De manera que es crucial socializarlo tal vez con estos animales. Para evitar posibles persecuciones durante su etapa adulta. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones. Para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.